...en el área de la nutrición, aplicar sus conocimientos. El evento está para realizarse el 22, el 23 y el 24 de octubre en las instalaciones de ICB, en la sala de esos múltiples del teatro de ICB. Tenemos profesionales de la salud que vienen a dar los temas, actualizar sobre todo a todo aquel profesional de la salud que esté interesado, como ya dije anteriormente, en estas tres vertientes. Son tres días, la duración es de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, como para innovar todo esto que viene siendo las jornadas. Por esta ocasión hicimos concursos, sobre todo a estudiantes que participaran en sus conocimientos o todo lo que ellos saben hacer. Hay tres tipos de concursos. Uno, diseño de material educativo para algún paciente con patología como diabetes, obesidad, que se pueda aplicar. El otro es diseño de cartel. Muchos estudiantes y muchos profesionales de la salud están haciendo investigaciones en el área de nutrición. Entonces tenemos el concurso de cartel y tenemos el concurso que es de... ¿Es cartel? Elaboración de... Bueno, desarrollo de alimento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!